Muy buenas noches. La economía española cae el 0,3% entre julio y septiembre. Expertos aseguran que al menos este país necesitará un año para que se creen nuevos puestos de trabajo. Uno de cada cuatro trabajadores está en paro. En Navarra, 47.000. En España, 5.700.000. Un 10% de los hogares españoles tiene todos sus miembros en paro. Más de 1.700.000 familias tienen a todos sus miembros en paro. Todos sus miembros. 312.000 más que hace un año. Y la ministra de Empleo ha dicho hoy que estamos saliendo de la crisis, que hay señales. De nuevo los brotes verdes. La única diferencia con aquellos que popularizó la entonces ministra Salgado es que esta vez no se lo ha creído nadie. Y es que ahí están los datos. Preguntada por este asunto, hoy la vicepresidenta de Navarra, Lourdes Goicochea, ha respondido en la misma línea. Ha dicho que espera para la segunda mitad del año tasas de crecimiento positivas que de confirmarse deberían ser los primeros signos serios de recuperación. Ojalá que no hierren su pronóstico porque en muchos casos errar en estas materias es lo que pone en jaque la credibilidad de los políticos. Esta semana se ha puesto sobre la mesa la capacidad de liderazgo de los principales líderes, de Rubalcaba y de Rajoy, dentro y fuera de sus partidos. Dos partidos ambos que se han felicitado por las recientes detenciones de dos miembros de ETA. Algo que no ha ocurrido con Bildu y Nava y que, lejos de alegrarse, las han criticado. Dicen que son recetas del pasado. De todo esto hablamos hoy en Navarra en Abierto. Empezamos. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asegurado que España está saliendo ya de la crisis, que no es un optimismo vano, puesto que el país cuenta en estos momentos con indicadores que apuntan a la recuperación. Báñez ha argumentado que se están viendo ya señales esperanzadoras que achaca a las decisiones, ha dicho, responsables del gobierno y a las reformas que se están adoptando desde la confianza. Dice que tenemos futuro y que vamos a salir fortalecidos de la crisis. Minutos antes de pronunciar estas palabras, medio centenar de trabajadores del Ministerio de Empleo se han concentrado a las puertas de la sala donde iba a intervenir Báñez, portando carteles, pitos y pidiendo a gritos su dimisión. Hoy hablamos de la crisis, de su salida, de si falta mucho o si está a la vuelta de la esquina. De los brotes verdes, aquellos que aireó en su momento la exministra Elena Salgado allá por mayo de 2009, hace tres años y medio. Dijo en su momento que los veríamos en semanas. Vamos a hablar esta noche en directo, pasan apenas tres minutos de las diez, con cuatro colaboradores de este programa. Algunos de ellos se estrenan con nosotros, pero en cualquier caso les vamos a dar la bienvenida, esperando volver a verles en programas venideros. Espero que así sea. María José Mangado, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias y bienvenida. Encantada. Bye, Gaon. Gracias. Ser ricas con bye. Oscar Aritz-Curen, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Coldo Martínez, muy buenas noches. Gaon, buenas noches. Gracias por estar con nosotros de nuevo por aquí. Ya sabes que siempre que me llamáis, vengo. Y Berti, igual que Elena de Rezo, muy buenas noches. Gaon, buenas noches. Pues yo también vengo encantada a tu llamada, como siempre. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y gracias también a todos ustedes que semana tras semana aumentan poco a poco la audiencia de este programa, que quieren compartir con nosotros el análisis de lo que ocurre en nuestra comunidad y que además lo hacen participando a través de las redes sociales. Ya hay muchos mensajes que nos han enviado, que nos habéis enviado a Twitter a través del hashtag NavarraTV y a través de nuestro muro de Facebook. También lo pueden hacer enlazando los tweets con arroba navarra guión bajo tv. Iremos analizando, iremos leyendo también todos estos tweets, todas sus opiniones en la próxima hora. Vamos a arrancar ya directamente con ese análisis que hacíamos de las palabras de la ministra y también las palabras de otro miembro del Ejecutivo, del ministro de Guindos. Hemos hablado de brotes verdes y la pregunta que dejamos encima de la mesa es si estamos ante el principio del fin de la crisis o no. O simplemente es una hazaña la que pretende realizar la ministra. ¿Quién sabe cómo interpretar las palabras de Fátima Báñez, que asegura que España está saliendo ya de la crisis? Bueno, pues el ministro de Economía y la consejera de Economía y vicepresidenta Lourdes Goicochea se ha mostrado hoy menos categóricos en sus afirmaciones, aunque ambos han coincidido en una cosa, en la recuperación económica, que está un poco más cerca. Yo estoy convencido, estoy absolutamente convencido de que la recuperación de la economía española puede ser bastante más rápida y bastante más intensa de lo que en estos momentos se proyecta. Esperamos para la segunda mitad del año tasas de crecimiento positivas en términos intertrimestrales, que de confirmarse debieran ser los primeros signos serios de recuperación. Bueno, pues encima de la mesa dejamos ya para el análisis si estas palabras sorprenden o no sorprenden, María José. ¿Nos tenemos que creer que esto va en serio con todos los datos que hay encima de la mesa? El problema yo creo que es que estamos en un momento en que todo es increíble, porque lo primero que se ve es el desconcierto que crea en la sociedad con este tipo de comentarios, que sin ninguna base hoy nos dicen que estamos mal y mañana que estaremos mejor y quizás pasado pues volvamos a estar otra vez peor sin ninguna iniciativa ni ninguna seguridad en sus planteamientos políticos. Y yo precisamente había notado también la frase que decía Lourdes Goicochea, que inicia la frase diciendo que en el 2013 el PIB será todavía más negativo, del menos 1,2%, y que posiblemente en el segundo trimestre si mejora, mejorará. Y si no, esa es la previsión de una consejera de Economía que en estos momentos qué confianza nos puede dar este gobierno cuando tiene esas actitudes con esa previsión económica que mi gato igual lo haría mejor. Me parece triste y preocupante esta situación, sí. Oscar. Hombre, yo creo que Lourdes Goicochea lo que venía a decir es que aunque los datos que hoy tenemos sobre la mesa no son buenos, hay que seguir trabajando, sí que es cierto que creo que tenemos la obligación de dar mensajes positivos y bastante realistas. En el primer trimestre ya dice que va a haber una caída, pero que con todas las medidas que se están tomando se espera con los datos que se tienen de que luego haya un crecimiento. Pero no olvidemos que Navarra es una de las comunidades que mejor estamos, pero tanto la presidenta como la propia vicepresidenta lo que estaban diciendo esta mañana en sus declaraciones, que tenemos mucho trabajo para realizar, que no tenemos que estar tranquilos, que no tenemos que estar contentos, pero sin embargo que tenemos la obligación de hacer cosas y de tener mensajes positivos para la población. ¿Coldo? Claro, yo no creo que la obligación de los políticos sea la de dar mensajes positivos. La obligación de los políticos es tomar todas las medidas posibles para sacarnos de esta crisis. Y tomar todas las medidas posibles para sacarnos de esta crisis pensando precisamente en las personas, pensando en los ciudadanos y ciudadanas y no, como se ha hecho hasta ahora, pensando en los bancos. Estamos sometidos a un círculo vicioso, endeudamiento. Hemos pedido dinero para pagar a los bancos y sus desfalcos y sus manipulaciones y sus malos usos del dinero. Hemos pedido dinero a Europa, con lo cual nos hemos endeudado. Como nos hemos endeudado, instauramos políticas de austeridad. Recortamos derechos, recortamos sueldos, quitamos pagas extras, aumenta el paro, etc. Como hay políticas de austeridad, lo que se produce es una disminución de la actividad económica, con lo cual no nos recuperamos y con lo cual nos seguimos endeudando más. Ayer leía que el Banco Central Europeo va a pedir a España para el 2013, o ha pedido para España para el 2013, unos recortes que me parece que eran 13.000 millones de euros. Más de los que ya nos han recortado. Claro, de repente te salen los políticos, o algunos políticos, diciendo que ven brotes verdes, que parece que nos recuperamos. ¿Y qué pasa? Pues que no nos lo creemos. Lo que tienen que hacer los políticos no es dar mensajes positivos, es trabajar para romper esta crisis, para salir de esta crisis, y para salir junto con el conjunto de ciudadanos. Habéis mencionado los dos a la vicepresidenta Lourdes Obicocha, que el otro día pedía consenso en el Consejo Económico y Social, y lo ha conseguido. Los cuatro sindicatos, Comisiones, UGT, Lailab, más los sindicatos agrarios, UAGN y NKC en el CARTA, y algún otro grupo más, han consensuado y han dicho, no nos gustan estos presupuestos. Por ahí tienen que ir las cosas. Por hacer políticas que fomenten el empleo, que vayan dirigidas a disminuir el paro, y que cuenten con la sociedad, y no con los banqueros. Oscar. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque al final, ten en cuenta que la situación económica actual lo que hace es que los políticos, sobre todo los que tenemos responsabilidad, hablo tenemos porque como yo soy alcalde de un municipio, también me toca, es que no tenemos todo el dinero que teníamos antes, y con el que tenemos, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, que es priorizar, porque al final, la política es el arte de priorizar. Entonces, con ese dinero, los recortes, yo no creo que a los que estén gobernando les guste recortar, ni sea un recorte de derechos, sino que tiene la obligación de decir, esta es la prioridad, aquí va el dinero. Claro, eso tiene un desgaste y tiene en contra a la sociedad. ¿Por qué? Porque hemos tenido unos servicios que probablemente ahora no podamos disfrutarlos. Sin embargo, yo estoy escuchando en muchas ocasiones que estamos rompiendo el estado de bienestar, y nada más lejos de la realidad. O sea, la educación, seguimos teniendo una educación pública de mucha calidad, una buena sanidad, claro, no tenemos el nivel que teníamos antes, pero tenemos muy buena sanidad, solo hay que salir fuera de España para ver cómo se encuentran otros sitios y poder decir, hombre, pues lo que tengo aquí, aun con recortes, es bastante bueno. Bueno, entonces yo creo que la obligación de los políticos sí es dar mensajes positivos, mensajes positivos y realistas, que es precisamente lo que ha hecho la vicepresidenta. Y los demás, tener en cuenta que la situación actual es lo que es, y apoyar, ir todos a una. Y yo creo que ese es el toque que nos falta en esta sociedad, porque los que tienen la responsabilidad toman las decisiones y los que no las tienen las critican. Las critican porque al final es lo sencillo, ir en contra de lo que se supone ajustar. Entonces, yo lo que pediría, porque de ahí luego el desapego de los ciudadanos con los políticos, uno porque recorta y el otro porque dicen siempre que no a todo, ni lo tenemos más que ver en los presupuestos de la comunidad. La experiencia lo decís, ¿no? Sí, de responsabilidad siempre. Pero el presupuesto del gobierno de Navarra, que ha ido al Parlamento, pues hay grupos políticos que lo han cogido, enmienda a la totalidad. No, hombre, no, si usted tiene un proyecto, si conoce dónde se tiene que quitar y dónde poner, pues mira, trabaje por eso y propóngalo. Porque enmienda a la totalidad es tanto decir, todo está mal. Hombre, al ciudadano yo creo que decirle, es que creo que todo está mal, pues creo que tampoco lo entiende. Elena y María José. Bueno, lo primero que hay que decirles a los ciudadanos es la verdad de lo que está pasando. Y a mí no me sirve que me digan, no, no me gusta lo que hago, pero es que es lo que tengo que hacer. Vamos a ver, el 25% de paro para este año, 5.700.000 personas en paro. El 27,5% de previsión para el año siguiente. Y estamos hablando aquí de brotes verdes que decía una ministra socialista y que esta otra se encomienda a la Virgen del Rocío para decirnos lo mismo. Y que Roco Varela encima pretende que nos convirtamos a Dios para salir de la crisis. Vamos a ver, ¿estamos hablando en serio o en broma? Esto es insoportable e insostenible. El que sigan engañando. Los ciudadanos piden transparencia, claridad a los políticos y seriedad. Y engañándoles, como es lo que se está haciendo, no se va a conseguir nada. De la crisis no vamos a salir, según los expertos, ni este año, ni el siguiente, ni al otro, ni al otro. Antes del 16, nada. Y eso tenemos que asumir todos con claridad, con rotundidad. Y sobre todo, lo que nos tenían que decir y lo que nos deben decir es qué están haciendo para intentar que salgamos de aquí. Y no me venga aquí nadie con que tenemos que consensuar los presupuestos. Quien los tiene que hacer y en la situación en que está es quien tiene obligación de decir, quiero hacer unos presupuestos pero tenemos que apoyarlos todos. A ver, empecemos a trabajar juntos antes de presentarlos. Ah, no, no. Estos son mis presupuestos. Si no te gusta ya me darás algo que ya te engañaré y ya te diré que sí. Y luego haré como este año. Todas las partidas retenidas, sobre todo las sociales, bloqueadas. Todas. Desde que se fue la parte socialista, que era el grupo que había socialista en el gobierno de Navarra en junio, todas las partidas sociales están bloqueadas. Que se sepa, porque hay hasta orden foral firmada. Y eso, si no se dice, se está mintiendo. Y hace poco se le reclamó en el pleno a la presidenta del gobierno en el debate del Estado de la Comunidad y decía que no sabía nada y estaba firmada y corriendo ya de despacho en despacho. Y encima, eso no es mentir, eso no es ocultar. Y que aquí hay que hacer esfuerzos los demás, que los haga quien debe. Y sobre todo, si quiere consensos, que trabaje por ellos. Porque no estamos aquí para hacer ya tonterías y decir lo guapos que somos o lo guapas y lo bien que nos peinamos, lo bien que nos sentamos y cómo lucimos en los árabes. Es importante, es importante que yo creo que se vende aquí como que la Navarra ideal en la que nos han traído cuatro dirigentes que ahora están ocupando los puestos, como si de ellos no fuera la responsabilidad de la situación en la que nos encontramos. Porque efectivamente no se puede decir que Navarra es lo mejor del mundo y otros no tenéis más que ver, que están peor, cuando nosotros vamos para atrás, como todo el mundo. Y cuando no se puede pedir consenso cuando hemos estado pasando desde el gobierno con el rodillo para todas las ideas de todos los que no piensan como ellos. Y no se puede decir que hay unos presupuestos que no hay dinero y que hay que hacer lo que hay, porque lo primero que hay que hacer es responsabilidad. ¿Dónde está ese dinero que no tenemos? ¿Dónde está ese dinero que se ha malgastado estos 20 años que lleva UPEN en el gobierno con el apoyo del PSOE en muchos casos? ¿Dónde está ese dinero? Lo primero que hay que decir es eso, responsabilidad a los políticos, a cada uno de ellos, y volveremos a tener credibilidad en los políticos y las políticas que son los que tienen que gobernar este territorio. Es que ha hecho referencia que ha sido con el Partido Socialista de Navarra donde se ha hecho la mayor política social, es que me vas a perdonar, pero es que si precisamente España tiene la deuda que tiene, es por la política que ha llevado el Partido Socialista a nivel estatal. Por las políticas neoliberales que ha defendido el Partido Popular con el apoyo de UPEN a nivel nacional y a nivel internacional. Pero que yo recuerdo, la responsabilidad de gobierno la tenía el Partido Socialista obrero español. A ver si empezamos a hablar en serio cuando estamos diciendo lo que estamos diciendo. No es una política de ningún gobierno la situación de crisis económica en la que estamos. Tan mal no lo hubiésemos hecho... La gestión que hizo Zapatero no fue buena, yo fui la primera que la he criticado, pero es la que ha hecho Rajoy, es que es de risa por no llorar. La deuda en la que está España yo creo que no es culpa de Rajoy. Ah, no, 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 de las políticas de Aznar, ya vamos a ir más atrás si quieres. Acercándonos a Navarra, creo que tenemos la tasa de paro más baja que en las demás comunidades que en el resto de España y que la tasa de población y riesgo de exclusión en Navarra es de las más bajas, pero no solo de España, sino del resto de Europa. Entonces, quiero decir, que estos datos no son para saltar de alegría. Lo mejor del mundo mundial. No, pero que no son para saltar de alegría, pero somos responsables tanto para lo bueno como para lo malo. Si esto no es tan malo como en otros sitios, también somos responsables. Que hay mucho trabajo por hacer, no tengo ninguna duda. Y que no es para alegrarse ni el 13% de la tasa de exclusión ni el 15% de paro también. Pero probablemente para solucionarlo tengamos menos problemas que tengan los demás. Porque no es lo mismo solucionar una tasa de paro de un 30, un 35% que una del 15%. Yo creo que en eso estaremos todos de acuerdo. Si le hacemos caso a Montoro, la economía de Navarra va a la peor de España. Por lo menos estos últimos meses. Cuál es lo que pasa. A mí, si queréis que os diga la verdad, pues casi casi, si no me diera pena, me divertiría veros pelear a los miembros del Partido Socialista y a los de Unión del Pueblo Navarro y a los del PP. La culpa, la culpa de la crisis, pues la tienen en parte los políticos, lógicamente los que han mandado, lógicamente los que han mandado, los que no han mandado, no tienen la culpa. Y tienen la culpa precisamente porque han aceptado, tanto los unos como los otros, las directrices más o menos neoliberales, más o menos poco democráticas de instituciones europeas como el Banco Central Europeo, como la Comisión Europea, como el Fondo Monetario Internacional. La única institución democrática que hay en Europa, a nivel europeo, es el Parlamento Europeo, una institución de segundo orden que está ahí perdida y que no tiene casi casi ninguna relevancia. Y son estas instituciones no democráticas, no elegidas democráticamente, las que han estado imponiendo las medidas económicas que todos los ciudadanos estamos pagando para el beneficio de los banqueros con el beneplácito del Partido Socialista en su momento, porque parece que ellos no han tenido ninguna culpa y sí la han tenido, recordad cómo Zapatero ocultaba la existencia de la crisis, y también del Partido Popular y, lógicamente, en Navarra, de Unión del Pueblo Navarro. Habermas, al que en 2008-2009 la Universidad Pública de Navarra le dio el premio Brunet, escribía hace cuatro o cinco días en Le Monde, rehagamos la Europa democrática. Y rehacer la Europa democrática es hacer una Europa con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo, y no, como estamos haciendo ahora, la Europa democrática de los alemanes, de los ricos alemanes en contra de todos los demás. Y ahí, y ahí, tenéis responsabilidad UPNPP y también el Partido Socialista. Y otra cosa, Óscar, hacemos, los que no estamos en el gobierno, hacemos propuestas, muchísimas, y no aceptáis ninguna. Bueno, Guero Abay acaba de hacer una propuesta de reforma fiscal impresionante, una buenísima reforma fiscal que yo espero que los demás partidos tomen en consideración. Ya veremos cuál es la postura de Unión del Pueblo Navarro. La fiscalidad, es decir, nosotros hacemos propuestas, otra cosa es que tengamos más éxito o no y que se nos acepten o no, pero la oposición, toda la oposición hace propuestas, incluso el Partido Socialista cuando está en la oposición. Hombre, una enmienda a la totalidad, yo creo que no es mucha propuesta. En este caso, Óscar, estaba hablando de la reforma fiscal, que es lo más importante en este momento para conseguir más, obtener más recursos económicos. Sí, suelo, pero es que la reforma fiscal es lo que está en trámite ahora, que todavía no hay una enmienda a la totalidad de la reforma fiscal. García Danilo, don Carlos, ya ha dicho que no está de acuerdo con lo que está. El problema es que muchas veces se entiende el consenso de la reforma. El problema es que UPN tiene mucha costumbre de entender el consenso como que estén todos de acuerdo conmigo. Y no, no, perdón, el consenso se llega con acuerdos entre todos. A veces hay que ceder unos y otras veces otros. No vale decir o hacéis lo que queréis conmigo o no queréis consenso. Eso no es consenso, ¿eh? Esa es una democracia mal entendida, ¿eh? Mal entendida. ¿Qué consenso que dices tú que tiene UPN? Bueno, yo estoy de acuerdo con una de las cosas que decía Coldo, que es cierto que el Partido Socialista, bueno, yo creo que la socialdemocracia europea en general ha hecho un abandono absoluto y una dejación de las políticas que ha venido defendiendo por lo menos desde después de la Segunda Guerra Mundial. Y dejando los mercados, la suerte económica de toda Europa a los mercados, al neoliberalismo y a todo, todo, todo el sistema financiero. Eso es cierto. Y ahí hay que entonar el mea culpa y hay que decirlo con absoluta claridad que ha habido un error terrible y eso hay que enmendar inmediatamente. Inmediatamente. Y no dejarles andar más a su libre albedrío. Bueno, porque la situación en la que estamos, estamos viviendo una situación a nivel económico de posguerra sin haber pasado por ninguna guerra y no va a ser nada fácil por muchas mentiras que nos estén diciendo cada día de que vamos a salir inmediatamente. Y todavía no sabemos ni lo que hacer, pero no aquí ni la Unión Europea en general. ¿Qué hacer para salir de este pozo en el que nos hemos visto metidos? Y también, insisto, la socialdemocracia y el Partido Socialista que pertenece a ella tiene su responsabilidad. Solo faltaba. No, no, pero... Oscar, y enseguida leemos unos tweets que hay... Está claro que todos tenemos la culpa de llegar a esta situación. Todos no. Yo tengo menos que otros. Sí, y yo menos igual también. Ah, pues ya está. Pero como se trata de solucionar las cosas, pues no es el yo menos o yo el más. Ninguna culpa. O sea, todos tenemos responsabilidad. Todos. Entonces está claro que hay que hacer una reflexión. O sea, no llegamos a unas tasas de desempleo... No estoy para nada de acuerdo en meter a todos en ese mismo saco. Yo creo que hay diferencias entre políticos y políticas y hay diferencias entre gente, Conrada, que trabaja por la política de verdad y no por la economía en la política. Que eso también es otra historia. Que quizás sea más grave la crisis política que hay que la propia económica. Porque los derechos que estamos perdiendo a día de hoy, ¿cuánto nos ha costado conseguir? ¿Y cuánto volveremos a recuperar? Eso es tan importante como la propia crisis que no hay dinero. Que yo me considero que sigo teniendo los mismos derechos. Es que yo no sé de qué derechos estáis hablando. Porque yo me considero... Mira, es que me gustaría hablar cómo estaba la sociedad hace 20, 40, 60, 80 años. A ver si tenemos ahora más derechos o no. En la prehistoria. Entonces, yo me considero que tengo muchos derechos. Creo que es la mejor época de la historia respecto a los derechos. No. Hombre, Oscar, la reforma laboral ha supuesto una reducción drástica, drástica, de los derechos de los trabajadores. Y que se cuestiona hasta el derecho de huelga. Es que eso... Derecho constitucional recogido en la Constitución. ¿La gente no puede hacer huelga con la reforma? Bueno, pero ya se está empezando a cuestionar el que las huelgas, que no se tienen que hacer. Que tienes que decir que el derecho de la huelga... Yo creo que es un mensaje catastrofista. Sinceramente, además, que me parece muy catastrofista. Porque yo creo que la situación respecto a los derechos... Pero ¿quién lo da el mensaje ese catastrofista? Cuando hay alguien que dice que hay que regular el derecho a la huelga. ¿Qué es regular el derecho a la huelga? El mismo gobierno... ¿Y quién lo dice? Una delegada del gobierno, la de la Comunidad de Madrid. El mismo gobierno que hace una reforma laboral, como la dice el Partido Socialista, en algo muy semejante, está diciendo que es un recorte de derechos. Ni más ni menos. El Partido Socialista no hizo ninguna reforma laboral. Ah, no hizo reforma laboral. No, no, de esta... Por favor. A ver de qué estamos hablando. ¿Quién fue? Aznar pretendió hacer una y se le echaron a los sindicatos al cuello y se asustó. ¿Quién fue? Y echó marcha atrás. ¿Quién fue quien incluyó la reforma laboral? El hecho de que solo con la... Poder presentar pérdidas futuras hubiese despidos objetivos. Que eso fue el Partido Socialista, la reforma laboral. Que eso no fue el Partido Popular que lo incluyó. Porque no tenía mayoría absoluta, así que ya me contarás tú cómo ha sido el Partido Socialista. ¿Pero fue el Partido Socialista o no? No, yo no tengo noticia de lo que estás hablando igual. Ah, vale, vale. Con matices me sonaría, pero como lo has dicho, no. María José. Sí, perdón, yo es que me enciendo y corto. No, si estás muy bien. El problema es que yo estoy bastante cansada de ese discurso de los políticos tenemos mucha culpa, los políticos todos igual, hemos intervenido en esa catástrofe. No, no, para nada, para nada. Hay políticos y políticas que tienen su responsabilidad y por la que deben responder. Eso que quede claro. Y es algo que en ningún momento ni siquiera ninguno de ellos de los que tienen responsabilidad y culpa ni siquiera se han parado a pensar en que deben hacerlo. Porque estamos acostumbrados, porque encima se utiliza eso de, ya dirán los tribunales, la justicia se ha llegado a utilizar para cualquier corrupción, para cualquier trama que se ha hecho en la política, lo mismo local, municipal, territorial e incluso estatal, y que sean los tribunales los que juzguen. No, no, perdón, antes que eso hay una responsabilidad política y así recuperaremos la confianza de los ciudadanos. Empezando por eso. Vamos a hacer un alto en el camino. Antes hemos preguntado en Twitter, que decía la ministra de Empleo, que estamos saliendo de la crisis, que hay señales. Hemos preguntado a los tuiteros esta noche que si se lo creen. Dice Martín Azpilcuet que no, que ni de broma, que todavía queda crisis para largo, y más si el PP persiste en la política de subida de impuestos. Dice Diego Méndez que otra que bien baila con los brotes verdes. Cada día solo veo maseres, despidos y miseria en la calle. Dice David Goñi también que ya ha venido otra con brotes verdes. Carmelo Díaz dice que se ve que ella, la ministra, también vive al margen de la realidad y que su puesto de trabajo no peligra. Lástima. Y Carmelo Díaz dice que se ve que tiene un puesto de trabajo estable y bien remunerado. ¿Cobra extras o no le hace falta? Dice Cristina Castañeira que será en su casa. Ah, no, que a ella no le afecta. Vamos, porque nosotros seguimos cayendo en picado. No hay ventas. Y Angeline Escalvo dice que la realidad que viven ellos, los políticos, no es la que vivimos la mayoría de los ciudadanos, que por eso ven señales, que estamos en un sistema capitalista basado en el consumo. Si no hay dinero para consumir esto, se viene abajo. Nos vamos a la publicidad, pero respondedme por favor solamente con un sí o no. ¿Navarra tendrá presupuestos prorrogados en 2013? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo creo que no. Depende del Partido Socialista. ¿Sí o no? Yo espero que no. ¿Esperas que no tendrá presupuestos prorrogados? Ah, perdón, que tenga presupuestos prorrogados. Ah, por eso. Perdón. Yo creo que sí, los tendrá. Yo, lo mismo que Coldo, espero que no sean prorrogados. Enseguida volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!